Hola a todos, como ya comenté en el vídeo anterior, en este mes de octubre tenemos dos tantas de novedades una que ya se puso a la venta a principio de mes y de la que ya podéis estar disfrutando y una segunda que estará disponible a finales de este mes de octubre ahora os presento los títulos que entran en catálogo uno de los títulos más destacados de estas novedades de octubre es Metamorphosis Bailey una historia muy muy especial y es que tenemos a la protagonista que es una ancianita, una señora venerable de unos 75 años que bueno que ya va haciendo su vida aunque ahora se encuentra un poquito sola tras la muerte de su marido y un día entra en una librería porque hacía mucho calor en la calle y se pone a mirar libros y se compra un manga por impulso porque la cubierta le parece preciosa se lo lleva a su casa y cuál es su sorpresa cuando se da cuenta que no es un shojo de los que leía en su juventud sino que es un boys love, una historia de amor entre dos chicos la señora en vez de sentirse escandalizada de esas cosas tan horribles de hecho es que le parece maravilloso, tan maravilloso que al día siguiente va corriendo a la librería para que le traigan el segundo volumen estamos como veis ante un manga muy muy diferente y de hecho para conmemorar la salida de este primer volumen tendréis una edición especial disponible con una lámina dedicada y firmada por la propia autora así que si os interesa no lo dejéis escapar ya lo dije en el vídeo anterior y lo reitero personalmente me gustan mucho las historias cortas en esta ocasión nos presentamos un recopilatorio con cuatro relatos de Koyoharu Gotoge que es el autor de Guardianes de la Noche de Kimetsu no Yaiba en este volumen de historias cortas aparte de que encontraréis la historia que fue la precursora que luego se convirtió en Kimetsu no Yaiba podemos ver que realmente el éxito de este autor no ha sido fruto de la casualidad sino que realmente tiene muchísimo potencial es capaz de crear personajes súper interesantes de muchísima profundidad y que en tan solo unas pocas páginas consiguen engancharte así que si os gusta este autor es compra imprescindible y si todavía no le habéis dado una oportunidad y queréis saber a qué viene tanto revuelo con esta serie es una perfecta oportunidad para descubrirlo presentamos el nuevo trabajo del autor de Black Torch ambientado en un mundo distópico la protagonista es una niña que vive en un mundo totalmente devastado 200 años después de la tercera guerra mundial junto con una inteligencia artificial que actúa como de padre con ella y otra que se acaban de encontrar bastante misteriosa por cierto pero cuando un perturbado, una inteligencia artificial desbocada aparece en su pequeña granja, en su pequeño mundo en el que vivían apartados de todos se desata la tragedia es una historia como os digo de ciencia ficción muy interesante con un dibujo espectacular y que explora lo que realmente significa ser humano y también tenemos el placer de presentar Heraldos que fue el proyecto ganador del concurso manga del año pasado esta historia de acción y aventuras guionizada por Blanca Mira y dibujada por Kaoru Kino nos presenta a Eri, una protagonista arrojada, valerosa que no sea milana ante las terribles cartas que le hace jugar su destino una historia que seguro que os hará pensar y si hablamos del concurso manga no podemos dejar de destacar también la nueva edición de Arashiyama que de hecho también ganó nuestro concurso manga pero en 2016 esta nueva edición en un formato más grande revisada y que incluye multitud de extras es una perfecta oportunidad para que descubráis esta joyita de Fidel de Tobar y Dani Bermúdez no os la podéis perder y este mes también ampliamos nuestro catálogo de clásicos manga con Drácula porque no en vano estamos también en Halloween también tenemos nuevo volumen de Aji nuevo volumen de Zelda, Twilight Princess nuevo volumen de Noragami, de Isaac, de Jigokuraku y algunos títulos más que como siempre digo ya sabéis que soy muy pesada con este tema podéis consultar el listado completo en cuanto sale y hasta aquí nuestra segunda tanda de novedades del mes de octubre pero pero no os despistéis porque dentro de nada el 13 de noviembre tendremos más novedades algunas de ellas muy interesantes y muy destacadas así que hasta muy pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!